De la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima de Playas de Rosarito. La pregunta es, traigo porra, la pregunta es, tengo una prima en el Estado de Puebla y me pregunta que alguna persona o algún niño le preguntó cuál era la diferencia entre alma y espíritu. La diferencia entre alma y espíritu. El alma se le llama la vida. Usted tiene vida corporal y usted tiene vida espiritual. Hay algo que cuando su cuerpo muere, sigue viviendo. Eso que sigue viviendo, usted no lo puede ver. Es espíritu. Y como es algo que está vivo, se le llama alma. ¿Qué es el alma? La vida del espíritu. A eso se le llama alma. Algo que hay en usted que no se ve, porque no se ve, se llama espíritu. Que no es algo muerto, entonces alma tiene vida. Bueno. Ya, terminamos entonces. Padre Onipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Yo como sembrador, he sembrado la semilla y te suplico que la haga crecer en la mente y el corazón de todos aquellos que han querido escucharle y que han abierto su mente y su corazón a tu divina palabra. Señor, que no seamos solos a tu voz y que esta palabra nos fortalezca cada día más en la fe, en la esperanza y el amor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña para siempre. Les amo, les llevo mi corazón.